En Venezuela, el presidente encargado Juan Guaidó llamó a manifestaciones para este jueves, viernes y sábado. Alejandro Marquiano Santelli nos habla sobre los planes del líder opositor y las reacciones del régimen de Nicolás Maduro. Los últimos tres días no han sido buenos para el régimen venezolano. El liderazgo de Guaidó ha tomado un nuevo impulso desde el domingo en la mañana, cuando el mundo vio las imágenes de Guaidó encima de la regla del Palacio Federal Legislativo, tratando de ingresar legalmente al mismo. Y ayer martes lo vio luchar en las afueras del Palacio, un ingreso triunfal y avasallante, así como el video de los diputados traidores huyendo apurados y bien escoltados. Unos guardias nacionales asustados y sobrepasados por diputados y el pueblo. Un presidium lleno de diputados legítimos cantando el himno nacional. Y un Guaidó siendo juramentado en pleno hemiciclo, a pesar de las órdenes de Maduro, de impedirlo. El líder opositor pidió un voto de confianza a sus seguidores. Yo estoy pidiendo una segunda oportunidad para Juan Guaidó. Yo estoy pidiendo una oportunidad para este país. Yo estoy pidiendo una segunda oportunidad para Venezuela, para unirnos. Luego de presidir la primera sesión del año y en concurrido evento realizado fuera del Parlamento, Guaidó llamó a nuevas manifestaciones en Venezuela a partir de mañana y por tres días consecutivos. Es momento de agitar, es momento de ir por nuestras reivindicaciones, Es momento de volver cada sector a la calle, a exigir, a protestar, a reclamar, a conquistar Venezuela. Todos, a vencer a la dictadura. Tras el apoyo a Juan Guaidó por varios países, Estados Unidos evaluó aplicar más sanciones a legisladores transfugas y en particular contra Luis Parra, escogido y apoyado por Nicolás Maduro para intentar sustituir a Guaidó en la directiva de la Asamblea Nacional. Maduro reaccionó descalificando al jefe de la diplomacia estadounidense. Bueno, va a seguir fracasando y fracasando y fracasando. La actuación de la Guardia Bolivariana en la Asamblea Nacional causó una fuerte crítica a la Fuerza Armada Venezolana, afecta al oficialismo. De hecho, Twitter suspendió varias cuentas vinculadas a militares de la dictadura de Maduro. Y aquí hago un primer llamado. La de Emil Padrino López, la Junta Directiva del Parlamento y el presidente encargado de Venezuela, lo llaman a una reunión urgente para que explique el rol que fungió la Fuerza Armada en los últimos tres días militarizando el Palacio Federal Legislativo. Alejandro Marcano Santelli, reportando para Radio y Televisión Martí.